Dino Cassiano, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 13. Batería que te permite largar mañana adelante. Una buena posibilidad de sumar fuerte y seguir bien prendido en el campeonato. Sí, la verdad que sí. Es muy buena esta serie. Aparte, considerando que es una carrera de puntaje y medio, queremos romper la racha y sumar fuerte una de estas. Una batería que no te dio respiro, que tuviste que ir muy concentrado, más allá del auto de seguridad. Sí, la verdad que sí. Los chicos venían muy rápido. Un poco de una chupada se te viene, pero igual no te da para pasarte, pero bueno, no te deja cometer un error. Por suerte no los cometí y salimos ganando la serie. ¿Cómo pudiste controlar los ataques de Alcayne? No, sobre todo no haciendo bacana, porque veníamos muy parejos. Y bueno, más que nada fue eso, mantener la concentración, no equivocarnos y por eso nos mantuvimos. ¿Cuál fue la virtud que tuvo el DCT a lo largo de las seis vueltas de la serie? No, no cayó para nada el ritmo, no marcó ninguna tendencia, ni cola, trompa, ni perdió freno. Yo creo que esa fue una gran virtud y bueno, pensando en mañana, creo que vamos a poder hacer una buena carrera. ¿Qué cambios se busca hacer pensando en mañana? Más que nada, viendo la exigencia que es la final y cómo se presenta el clima. No, la verdad no sé. Ahora tengo que sentarme un poquito a analizar, pero yo lo anoté bien el auto. Así que bueno, creo que es todo lo que tenemos para mañana y lo vamos a demostrar. Dino, gracias por estos minutos con Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a todos los que nos dan la mano, al Sebi, a Santi, a Lean, a Ruchi, al Chino, a mi familia y a todos los sponsors.